La primera guerra mundial comienza en agosto de 1914. Diez millones de hombres están a punto de morir. Salir del área de seguridad y exponerse al fuego enemigo era lo más aterrador que nadie podía imaginar. La idea de una victoria rápida pronto se desvanece. Les prometieron que la guerra habría terminado para Navidad. Y el frente occidental se convierte en el lugar más mortífero de la Tierra. El tiempo, sin duda, se convierte en mayor enemigo que el enemigo. Entonces, en diciembre, hay una victoria extraordinaria. No es un triunfo de generales o de armas. ¿Y si deciden dejar de luchar? ¿Qué ocurrirá? Es una victoria que no se volvería a ver. La gran guerra, como se conoce a la Primera Guerra Mundial, ha pasado a la historia como ejemplo de la brutalidad e insensatez de la guerra total. Los enfrentamientos alcanzan la mayor ferocidad en una estrecha franja de tierra entre Alemania, Francia y Bélgica. La zona conocida para siempre como el frente occidental. Cuando empiezan los combates, todo el mundo cree que durarán unos cuantos meses. Pero las raíces de la guerra se hunden en más de 200 años de historia europea. A finales del siglo XIX, se mantenía una difícil paz entre Gran Bretaña, Francia y Alemania mediante una compleja estructura de alianzas con sus vecinos europeos. Pero en 1910, Alemania se sintió rodeada de rivales y empezó a hacer planes de guerra a largo plazo. Como escribió H. G. Wells, toda persona inteligente del mundo sabía que el desastre era inminente y no sabía cómo evitarlo. El 28 de junio de 1914, el nacionalista serbio Gabrilo Princip asesina al príncipe heredero del imperio austrohúngaro, Francisco Fernando. Cuando fue enterrado, Europa se estaba sumiendo en el caos. El 3 de agosto, Alemania declara la guerra a Rusia y Francia. E Inglaterra se ve arrastrada cuando Alemania invade Bélgica. El plan estratégico original de los alemanes tenía mucho sentido puesto sobre el papel. Se llamaba Plan Schlieffen. La idea consistía en bajar a través de Bélgica y tomar París, tomar Francia. Sin embargo, los alemanes no contaron con la resistencia belga y la movilización de franceses y británicos para detenerlo. Desde el principio, ambos bandos piensan que lograrán una victoria rápida. Incluso se podría decir que cuando comenzó, casi había un espíritu de carnaval. La Primera Guerra Mundial comenzó no sólo como la guerra que pondría fin a todas las guerras, también era considerada una excursión que acabaría antes de Navidad. 7 de agosto de 1914. Los primeros cuerpos expedicionarios británicos cruzan el Canal de la Mancha para unirse al ejército francés en un intento por detener el avance enemigo. Para entonces, los alemanes ya habían conquistado la mayor parte de Bélgica y el área fronteriza con Francia. Pero tras seis semanas de duros enfrentamientos, son detenidos. El plan Schlieffen, plan que parecía tan sencillo en una pizarra, fue descrito como el movimiento de una puerta giratoria. Los alemanes bajarían hasta Francia arrasando rápidamente todo el país para luego enfrentarse a los rusos. Pero cuando británicos y franceses los frenaron, la puerta giratoria se quedó atascada. Los aliados cavaron a todo lo largo de la frontera franco-belga, enviando hombres y material para sostener el frente. En 1914, todo era muy rudimentario. Ambos bandos cavaron allí donde habían parado a descansar, por así decirlo, tras los primeros enfrentamientos. Las trincheras se abrían en barrizales. En Flandes, alrededor de Ploextert, el nivel freático es muy alto y a un metro de la superficie se encuentra agua. Tácticamente, los alemanes siempre ocupaban tierras altas, dejándonos siempre en hondonadas. Los hombres estaban metidos en agua hasta el cuello y así no se puede luchar. Cuando los soldados llegaron a las trincheras por primera vez, el ambiente era llamativo, impactante y aterrador. Era un mundo subterráneo. Estaban en zanjas excavadas en la tierra, con planchas que revestían el suelo y alambre de espino en la parte superior. No podían ver por encima de la trinchera y si alguien sacaba la cabeza, había muchas probabilidades de que se la volaran. Cuando fueron excavadas todas las trincheras, el sistema se extendía a casi mil kilómetros, desde el Mar del Norte hasta Suiza. La guerra de trincheras se convirtió en una ciencia militar. La realidad sobre el terreno es muy diferente del ideal. Sin duda alguna, el tiempo se convierte en mayor enemigo que el enemigo, porque quizás cada día haya cierto peligro por parte del enemigo, pero el frío y la humedad van a estar siempre presentes. A finales de otoño las trincheras están firmemente establecidas. Los alemanes no pueden seguir avanzando. Pero tampoco los aliados pueden hacerlos retroceder. Queda claro para todo el mundo que no podrán volver a casa por Navidad. La guerra ha alcanzado un punto muerto y a medida que cae la moral, el invierno golpea duramente. Muchos de los regimientos a lo largo del frente occidental sufrieron más muertes en noviembre, diciembre y enero de 1914 torce por congelación, gangrena y cosas como el pie de trinchera que por el fuego enemigo. El pie de trinchera se produce cuando los pies están permanentemente en remojo y nunca se secan. Acaban gangrenándose y los dedos se caen o se vuelven completamente negros. Las condiciones adversas y la campaña estancada minan la voluntad de lucha de las tropas a pesar de los esfuerzos por culpar al enemigo. Hubo una definitiva explosión propagandística durante la Primera Guerra Mundial sin precedentes hasta entonces. Algo que sucedió en todos los aspectos de la guerra, periódicos, revistas, propaganda que buscaba volver a alemanes y británicos unos contra otros. Así surgen historias de soldados alemanes que matan a niños belgas, violan mujeres, ocultando fosas comunes y cosas por el estilo. La razón de todo aquello era que los hombres necesitaban motivación. La nación necesitaba ser motivada. Era necesario infundir odio al enemigo para sostener aquel tipo de guerra. No se podía pensar en ellos como adversarios en un encuentro deportivo. Hacía falta el deseo de matarlos. Pero en el barro del frente occidental los ánimos de lucha se apagan rápidamente. En un mal intento por elevar la moral los aliados lanzan una gran ofensiva el 19 de diciembre. La ofensiva tiene el efecto contrario. Aliados y alemanes sufren el mayor número de bajas hasta entonces. cuando voy a los lugares donde se libraron los combates puedo imaginar a los jóvenes en el barro el mal tiempo. A veces tengo la sensación de que hay fantasmas de que aún siguen por aquí. Faltan seis días para Navidad. se les había prometido que la guerra habría terminado para entonces. Este es el verdadero punto crucial al principio de la Primera Guerra Mundial. Si no acababa entonces duraría muchísimo tiempo. Ambos bandos hacen grandes esfuerzos por infundir espíritu navideño a sus desmoralizadas tropas. Los 355.000 soldados británicos del frente occidental reciben un regalo de Navidad de la Princesa María. El pueblo británico es animado a enviar a los muchachos del frente todo tipo de tarjetas cartas y regalos. Y lo mismo sucede con los alemanes. Entonces se produce una avalancha de ropa de invierno comida tabaco y muchísimas cartas. Lo que hace que algunos sientan aún más nostalgia. Dalto Mando es consciente de que durante este periodo las tropas podrían bajar la guardia y se envía un comunicado al frente advirtiendo de este peligro. El mero objeto de la guerra se eclipsa y tanto los oficiales como los hombres se sumen en un letargo militar del que será difícil sacarlos cuando vuelva a llegar el momento de hacer grandes sacrificios. Al llegar la nochebuena las preocupaciones del alto mando parecen proféticas. Algo extraño está ocurriendo en las líneas alemanas. Una serie de sonidos flotan en el aire por la oscura tierra de nadie. Sonidos que nadie había oído antes en esta guerra. Están cantando. Los alemanes deben estar tramando algo. en la nochebuena de 1914 en el quinto mes de la primera guerra mundial los soldados aliados están sorprendidos por lo que oyen desde las trincheras alemanas. Quedan asombrados por lo que ven. al principio todo el mundo asume que debe ser una treta. Así es como empezó toda la noche de navidad por las luces en las trincheras alemanas y cánticos de un lado a otro. Era una tradición alemana los árboles de navidad San Nicolás algo que siempre habían celebrado los alemanes y que nosotros asumimos recientemente así que para ello significaba mucho más. habían estado bebiendo algo que los británicos prohibieron en el frente por lo que quizás solo fue que entre los alemanes había un ambiente más festivo. El soldado Franz Humter es el primero en reconocer lo que están cantando. Y luego oímos a los alemanes cantando Noche de Paz. Nuestros chicos dijeron vamos a cantar con ellos y así lo hicimos. En algunos sitios hubo momentos en que ambos bandos del frente occidental y de la tierra de nadie cantaban el mismo villancico en lenguas diferentes. El teniente británico Bruce Batesfather un famoso artista de la Primera Guerra Mundial hizo una descripción de los acontecimientos de aquella noche. Mi padre estuvo allí aquella noche había oído algo la tarde anterior cantos procedentes del otro bando villancicos que le hicieron preguntarse qué sucedía y qué iba a ocurrir al día siguiente después de todo sería Navidad. Bruce Batesfather escribió sobre el despertar de esa mañana de Navidad. Era el tipo de día propicio para que se declarase la paz. Habría sido un final estupendo. Me hubiera gustado ver una pequeña figura atravesando a toda velocidad el campo de barro ondeando algo. Al acercarse más vería que se trataba de un mensajero con un telegrama. Me lo entregaría y lo abriría con dedos temblorosos. La guerra ha terminado. Vuelva a casa. Firmado el rey Jorge. Pero no. Fue un día muy bonito. Eso fue todo. Probablemente no pensó en serio que algo parecido pudiese suceder. Solo era una fantasía. Pero lo que sucedió en realidad fue igual de sorprendente o más. Los centinelas británicos no saben qué hacer respecto a lo que está pasando en tierra de nadie. Dios, ¡No! 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 ¡Gracias! El árbol de Navidad era desconocido en el resto de Europa Los soldados aliados se sorprendieron al ver árboles con luces encima y se preguntaban para qué servían ¿De qué se trataba? La atmósfera debió ser muy especial y pienso que tuvo mucho que ver con que se declarara la tregua El soldado Leslie Walkinton estuvo allí Empezamos a sacar la cabeza por encima de la trinchera bajándola rápidamente por si disparaban, pero no lo hicieron Entonces vimos a un soldado alemán en pie agitando los brazos y no le disparamos Uno no sabe lo que va a pasar porque solo le han dicho, tienes que venir aquí Los hombres que están frente a ti son tus enemigos y tienes que matarlos Pero en realidad, esos jóvenes no estaban preparados para matarse unos a otros Tenían miedo del enemigo Nuestros muchachos dijeron Si él puede hacerlo, nosotros también Entonces el sargento mayor ordenó Agachaos Pero nosotros le contestamos Cállese sargento, es navidad Así que saltamos de la trinchera y empezamos a caminar Cuando se encontraron al principio Tenían miedo unos de otros Entonces empezaron a hablar y a darse la mano Cuando lo hicieron parecían amigos El khaki británico y el gris alemán pronto quedaron mezclados ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? Por consentimiento mutuo, nuestro batallón y el de los alemanes Llegaron a un pequeño armisticio Fue realmente curioso ver a los odiados enemigos Riéndose, hablando y estrechando manos Esos hombres no tienen ni idea de que el momento pasaría a la historia Este museo en la ciudad belga de Ypres Está a sólo 8 kilómetros De donde los soldados británicos y alemanes Participaron en la tregua de Navidad Siempre me sentí interesado por la gente que participó en aquella tregua Y así es como me impliqué en este museo Respecto a las figuras que hay detrás de mí Mi idea era que traspasaran su esquema mental A los soldados les dijeron que aquellos eran sus enemigos Y de repente decidieron que eran sus iguales Seres humanos, en vez de soldados en una guerra La escena de este día de Navidad Es exactamente lo que preocupaba al alto mando británico La relación amistosa con el enemigo y el armisticio extraoficial Por muy tentadores y ocasionalmente divertidos que puedan parecer Están absolutamente prohibidos Informamos a todos los subordinados De la necesidad absoluta de animar el espíritu ofensivo de las tropas Por todos los medios a su alcance Estos hombres en tierra de nadie Corrían tanto peligro por parte de sus oficiales Como de sus enemigos Ambos bandos son conscientes De que confraternizar con el enemigo Está a un paso de la traición Un delito castigado con un consejo de guerra Y la ejecución Día de Navidad de 1914 Cinco meses de guerra Y algo increíble está sucediendo Los soldados de ambos bandos Se estrechan las manos y se hacen amigos El cuartel general está furioso y ordena a sus oficiales en el frente tomar nombres Aunque algunos hombres en las trincheras no están de acuerdo con este giro de los acontecimientos Muchos oficiales participan del encuentro Por supuesto, a lo largo del frente occidental Hubo casos de treguas que tuvieron lugar con la aprobación tácita de los oficiales Si hicieran públicas o no fue algo que permitieron Y pienso que los oficiales pudieron tener cierto interés estratégico en permitir a sus hombres este alto Este respiro Para que durante un par de días pudieran sentirse humanos De cualquier forma aún quedaban duras tareas que realizar La tierra de nadie estaba cubierta de restos humanos Algo que hasta cierto punto los hombres habían llegado a ignorar A menos que se saliese de las trincheras No había que mirar a los cuerpos necesariamente Cuerpos de hombres que conocían Gente con la que habían convivido en las trincheras Así que cuando los hombres salieron a tierra de nadie La mañana de Navidad Lo que encontraron fue una fosa común Por lo que la primera tarea fue salir Recuperar los cuerpos Y encontrar un lugar para enterrarlos Permitiéndoles descansar en paz El sargento británico Robert Renton Describe esta escena Había dos franceses muertos entre las líneas Y los alemanes nos ayudaron a cavar sus tumbas Un oficial rezó en una de ellas Fue algo que no se olvidaría fácilmente Alemanes y británicos presentando sus respetos a los franceses muertos El señor es mi hermoso La marea que no se olvidaré No se olvidaré Si yo voy a entrar en la tierra de los franceses No se olvidaré Si yo voy a entrar en la tierra de Dios Y yo voy a entrar en la tierra de Dios Y vuelvo a volver al hogar del Señor. Amén. Tregua de Navidad, 1914. Me alegro de estar aquí. Mucha gente debería venir. Esta es la verdadera zona cero. Supongo que todo ha cambiado mucho desde entonces. Tengo un libro en el que hay un mapa de esta zona donde ocurrió, que mi padre describe allá por 1919. Muestra dos o tres carreteras y las líneas británicas y alemanas. La distancia entre ambas era escasa, pero no puedo decirlo con exactitud. Cuando era niño, mi padre solía contarnos, a mí y a mi hermano, lo que sucedió durante la tregua de Navidad entre soldados británicos y alemanes en 1914. Era una conversación muy agradable. Y qué maravilloso fue que estos hombres, que debían enfrentarse unos a otros como enemigos, pudieran hacer las paces durante la Navidad. Reunirse en un lugar tan pequeño origina un problema del que sólo el alto mando es consciente. Toda guerra anterior ha demostrado que las tropas y trincheras demasiado próximas al enemigo tienden fácilmente, si se permite, a la teoría de vive y deja vivir. En la Navidad de 1914, todo soldado sabía que el enemigo compartía el mismo sufrimiento. Por ello vivieron esta experiencia común. Señor Zemich, ¿cómo está usted? Encantado de conocerle. Buenos días. Mi padre y su padre hablaron en la Navidad de 1914. Y hoy, usted y yo nos conocemos muchos años después. Aquí es donde ocurrió la tregua, la confraternización entre soldados británicos y alemanes. Puedo hablarle en alemán, aunque no mucho. ¿Y yo sólo un poco de inglés? Mi padre vio a un soldado alemán cortando el pelo a un soldado británico. Sí, intercambiaron cigarrillos por puros y chocolatinas por comida. El dibujo del teniente Bruce Bates Fader de aquel día, refleja una historia que a menudo él contaba a su hija, de cómo se quedó con los botones de un alemán como recuerdo. Otro soldado británico escribió a casa ese día. Queridos padre, madre y hermanas. Sólo unas líneas para contaros que he tenido una Navidad muy feliz. Hablo de paz y buena voluntad, pues nunca había contemplado una visión tan acogedora. Uno de nuestros oficiales tomó una fotografía de un grupo de hombres de ambas tropas. Los hombres de ambos bandos nos encontramos en tierra de nadie y pasamos el día allí. Intercambiamos cigarrillos. Fue como un grupo de amigos en un partido de fútbol. También intercambiamos algo de comida, como los niños en el colegio. Parecían compañeros ingleses. La Primera Guerra Mundial aún tenía retazos de una guerra anterior, de las que ya no existen, cuando había una serie de reglas establecidas. Había un código de conducta. Los británicos pensaban en ella en términos deportivos. El hombre que estaba al otro lado de la trinchera no era un enemigo, sino un adversario. Y había ciertos códigos, comportamientos y normas a las que había que atenerse. El soldado británico George Jameson también recordó este día. No hay duda de que quedaron absolutamente asombrados. Contaba que habían jugado un partido de fútbol y pasaron un rato estupendo. Para estos hombres, debió haber sido maravilloso estar en esa tierra de nadie, que aún no era un paisaje alterado y lleno de cráteres, como sucedió más adelante. Mientras la paz había irrumpido en algunos lugares el día de Navidad de 1914, la guerra continuaba como siempre en muchas otras zonas del frente occidental. El ejército británico perdió a muchos soldados aquel día. Muchos hombres murieron en combate, bien por el fuego o el bombardeo enemigo. Algunos acudieron a confraternizar con los alemanes, pero fueron capturados y desaparecieron. Algunos suboficiales acudieron al encuentro de los alemanes y al volver fueron abatidos por francotiradores. En algunas zonas el mando no dio permiso para la fraternización y los soldados la acataron sin participar. Si algún alemán asomaba la cabeza, le disparaban. Incluso en las trincheras, abandonadas por los hombres que jugaban al fútbol, algunos recuerdan que están en medio de una guerra. El juego les da la oportunidad de ver las trincheras enemigas, su disposición y dónde están emplazados los cañones. No siempre hubo éxito, pero valía la pena intentarlo. El otro partido de fútbol fue uno jugado entre el regimiento Sajón y los escoceses, presenciado por Zemmich. Creo que fue arbitrado por un oficial alemán, y no sé si tuvo algo que ver, pero ganaron los alemanes. Según el teniente alemán Johannes Nieman, los alemanes realmente rugimos cuando los escoceses mostraron que no llevaban calzones bajo sus faldas. Gritábamos y silbábamos cada vez que veíamos el trasero de alguno de nuestros enemigos. Este día de Navidad fue maravilloso, incluso milagroso. Los hombres de ambos bandos se fueron a dormir aquella noche, preguntándose si se despertarían a la mañana siguiente para reanudar las hostilidades o continuar el esfuerzo por desafiar a la guerra. 26 de diciembre de 1914, la mañana siguiente. El día de Navidad ha pasado, pero la tregua continúa. El mayor problema con este tipo de treguas es que si los hombres se acostumbran a la idea de no luchar, ¿cómo se les obliga a empezar de nuevo? Es un peligro real. Y si se extiende, habrá una enorme cantidad de hombres que lo habrán probado y no verán la necesidad de luchar. El general, Seroras Smith Dorian, emite una orden terminante. El día de Navidad tuvo lugar un encuentro amistoso entre alemanes y británicos en la zona neutral entre ambos frentes. Muchos oficiales tomaron parte. Exijo detalles y los nombres de los oficiales de las unidades que participaron con vistas a una acción disciplinaria. El miedo al castigo es suficiente para que la mayoría de los soldados vuelvan a luchar. Pero algunos siguen reticentes. Deben elegir entre obedecer las órdenes y su recién descubierto sentimiento de compañerismo hacia sus adversarios. Muchos de los soldados eran voluntarios, no profesionales, y habían compartido una experiencia increíble con el enemigo. Ahora tenían más en común con ellos que con sus superiores. Ocurría que británicos y alemanes estaban enfrentados a cada lado de la tierra de nadie pensando el tipo de ahí enfrente no está malo. Tiene que soportar la misma lluvia que yo. Evitar que se derrumba en sus trincheras como nosotros. Su ración de comida tampoco será muy buena. Y seguro que le cuesta encontrar un lugar donde dormir. Es muy diferente cuando se conocen y descubren que el otro era camarero en un restaurante en el que quizás ha comido o que era su barbero en Londres. resulta mucho más difícil enfrentar a estos hombres. Como recuerda el soldado Frank Stumper de Southgate Road en Islington. Nos dimos la mano y tuve oportunidad de conversar con un alemán. Me preguntó ¿Conoce usted Southgate Road en Islington? Y yo le contesté Sí, mi tío es zapatero y trabaja al lado. Entonces dijo Es gracioso Hay una barbería al otro lado donde yo trabajaba. Así que resulta irónico pensar que debía haber afeitado a mi tío varias veces y sin embargo una de mis balas podría haberlo matado o una de las suyas a mí. Este nuevo sentimiento de camaradería tiene algunos ejemplos bastante notables como el intercambio de un casco alemán. En el intercambio de regalos de Navidad hubo quien se quedó un casco como recuerdo pero el alemán que lo había cambiado sin duda por un montón de mermelada Ticklers dice Mañana tengo un desfile y voy a necesitar mi casco. Y hay tanta confianza que el tipo le devuelve el casco y el alemán le dice cuando termine el desfile te lo devuelvo. Al día siguiente el casco es devuelto. Solo es un ejemplo de la confianza que se había creado entre las tropas. Hubo una oleada de cartas acerca de la humanidad de los alemanes que llegaron a Londres y probablemente a Alemania. Y probablemente regresaron a Alemania. Esas cartas describían cosas que sonaban muy extrañas a la gente de sus respectivos países. Eso no era en absoluto lo que se les había enseñado a pensar sobre el enemigo. Así que a medida que aparece en la prensa información sobre la tregua de Navidad la historia despierta la imaginación de la gente. Entretanto los oficiales tratan de restaurar la disciplina en el frente. Pero no siempre surte efecto como recuerda el soldado británico Archibald Stanley. Uno de estos presuntuosos gente que solo tenía su cargo se llamaba Katie Carroll. Dijo que aquello tenía que acabar. El oficial quería disparar sobre hombres desarmados. Dijo de acuerdo vamos a soltarles una buena descarga pero no lo hicimos nunca disparamos a los alemanes. Simplemente no parece juego limpio. Aunque estuviésemos en guerra pensé que sería algo cruel aprovecharnos de ese modo. Qué difícil debió ser para aquellos hombres volver a disparar y encontrar la fuerza necesaria para intentar matar a los hombres de la trinchera de enfrente que habían celebrado la Navidad con ellos dos días antes. De nuevo comienza a ejercerse presión para recuperar el ritmo de la guerra. Órdenes y amenazas del alto mando comienzan a llover sobre los hombres del frente. Los comandantes tienen que hacer que sus tropas vuelvan a luchar de cualquier forma. El padrino de mi esposa fue enviado a uno de los puestos de escucha. Todo el frente estaba en silencio. Entonces los alemanes empezaron a cantar. cuando de repente Ipaclubé el padrino de mi esposa recuerda la estricta orden recibida de sus oficiales de que tenía que informar de todo. Así es que coge el teléfono de campaña e informa de que los alemanes están cantando al otro lado y cuenta que aún tenía el teléfono en la mano cuando empezaron a caer proyectiles. En pocos minutos todo el lugar voló en pedazos y sin duda murieron muchos alemanes. También pudo oír el grito de muchos de ellos que habían resultado heridos. Tan solo pudo oír a los heridos. El soldado Archibald Stanley recuerda cómo su oficial puso fin al armisticio. ¿De cuántos merodeaban por allí? Uno preguntó ¿aún está en pie el armisticio? El oficial sabe exactamente cómo hacerlo. Occioso fusil y mató a uno de los alemanes. Ese fue el fin. Aquello acabó con todo. La guerra no terminó hasta 1918. La mecánica de guerra es tal que como individuo o pequeño grupo de personas es muy difícil pararla. No pasa mucho tiempo hasta que la tregua de Navidad es solo un recuerdo. Y lo peor aún está por venir. A mediados de enero de 1915 la fraternización entre los ejércitos enemigos conocida como la tregua de Navidad ha terminado casi en todas partes. El año entrante no trae consigo el avance decisivo que esperaban las naciones en guerra. Los frentes están prácticamente en los mismos lugares que cuando comenzaron los enfrentamientos. Es un año de pérdidas terribles. Murieron millones de personas y por primera vez se utiliza gas venenoso en la guerra. Cuando vuelve a llegar la Navidad los hombres a cada lado del frente están desesperados y desmoralizados. Los mandos de ambos bandos son conscientes de que las condiciones vuelven a ser propicias para que los hombres vuelvan a deponer las armas. El nuevo comandante en jefe de Gran Bretaña Sir Douglas Hay da nuevas órdenes. El general quiere informaros de las estrictas órdenes respecto a que cualquier hombre que trate de comunicarse ya sea mediante señales o diálogo o de cualquier otra forma con el enemigo será duramente castigado. Los alemanes reciben una orden aún más estricta. Cualquier intento de confraternización con el enemigo semejante a lo sucedido el año pasado en Navidad será considerado alta traición. El cuartel general ha dado instrucciones de disparar a cualquier hombre que salga de la trinchera y avance en dirección al enemigo sin permiso. Al final el día de Navidad es como cualquier otro y en los siguientes años de guerra continuaron los enfrentamientos. En 1915 hubo unos cuantos lugares en los que ambos bandos pararon e intentaron recrearlo tímidamente pero no hubo un intento concreto de hacerlo. A medida que avanza la guerra incluso el fútbol cobra un significado diferente. Un año más tarde el capitán Neville alcanza la fama póstuma por tratar de usar una pelota de fútbol para motivar a sus tropas a llegar hasta el final que supone una muerte certera. Es el fin de una era. Al principio fue una guerra parecida a aquellas que la habían precedido. Los oficiales montaban a caballo. Los soldados iban a pie. Pero hay que recordar que no hubo una gran guerra en Europa durante casi un siglo cuando esta comenzó en 1914. A pesar de que había armas nuevas parecía una de las antiguas. Tenían ametralladoras, bombas y cosas por el estilo. Pero los verdaderos avances tecnológicos de la guerra no tuvieron lugar hasta más tarde. Los tanques, las armas químicas, el bombardeo desde aeroplanos. Al final de la guerra esta era prácticamente irreconocible. Se trataba de una guerra moderna como hasta cierto punto la conocemos hoy. Hoy alrededor de la ciudad belga de Ypres es fácil ver las cicatrices de las batallas de la Primera Guerra Mundial. Por todo el campo se pueden encontrar trozos de metralla, pedazos de metal oxidado que pertenecieron a la guerra. Cuando uno sale a descubrir cosas siempre se encuentra en primer lugar con cementerios porque hay muchos en estos alrededores y se trata de comprenderlos. Uno se da cuenta de que debió ser la última guerra que no prestó atención a la pérdida de vidas humanas. Siempre veo la misma reacción. La gente parece muy triste porque quienes suelen acompañarme a sitios así se acuerdan de sus parientes y de lo mucho que debieron sufrir. ¿Por qué no fue posible mantener la paz tras aquella Navidad? La Primera Guerra Mundial fueron cuatro años de infierno y sólo hubo un día durante esos años que tuviese una chispa de esperanza y de humanidad la tregua de Navidad. Hay quien afirma que el siglo XX comenzó en 1914 no en 1900. Lo más interesante de la tregua de Navidad fue que se quebró una línea y esa es la sensación que se tiene al leer los escritos de estos hombres que en la Navidad de 1915 y 1916 pensaron ¿cómo pudo ocurrir aquello? ¿qué teníamos entonces que no tenemos ahora? personalmente creo que hace pensar ¿qué habría hecho yo? ¿qué habría hecho en circunstancias similares? Lo que con suerte lleva a la siguiente pregunta ¿qué haré cuando tenga que decidir entre guerra y paz la próxima vez? Para que no sea olvidada en la ciudad belga de Ypres la primera guerra mundial es recordada cada noche del año. La primera guerra mundial debe ser asombroso para los descendientes de los alemanes y los británicos que se encontraron en tierra de nadie volver ahora a principios del siglo XXI al antiguo campo de batalla y pensar en las distancias que superaron sus antepasados. De algún modo siguen allí a través del erial del siglo XX de todo lo que trajo la primera guerra mundial porque como sabemos el frente occidental solo fue el comienzo. Ahora podemos mirar atrás y ver que algo se ha enmendado. De nuevo podemos encontrarnos y estrechar nuestras manos aunque la tierra de nadie siga estando allí. La guerra mundial todavía está ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!